Mujer 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 divina Eres el veneno Que fascina En tu mirar Mujer Alabastrina Tienes Vibración De sonatina Pasiona Tienes el perfume De un aranjo En flor El altivo Porte de una mar Pagestad Sabes De los filtros Que hay en el amor Tienes el hechizo De la Liviandad La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la ilusión de mi existir, mujer Y la maravilla de la inspiración ¿Quién es el hechizo de la aliviandad? La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la ilusión de mi existir, mujer Y la maravilla de la inspiración Y la maravilla de la inspiración